Dime qué te parecen estos datos. El 68% de las personas con trabajo consideran que su trabajo es fuente de estrés. El 70% de las personas sienten que el estrés y la ansiedad ya es una realidad cotidiana con la que hay que aprender a convivir. No hay otra. Es lo que hay. Por otro lado, Occidente, fíjate, consume el 96% a nivel mundial de los fármacos que se fabrican relacionados con la depresión y la ansiedad. ¿Asusta un poco? La buena noticia es que hay un camino, hay herramientas y hay métodos para mejorar estas dos realidades. El estrés, la ansiedad y reducir el impacto que tienen en nuestro bienestar cotidiano. Si quieres aprender las coordenadas de este camino, te invito a que sigas las siguientes semillas del conocimiento. Vas a ver por qué la atención, el cortisol, la intención, la respiración, el movimiento, el abatimiento, por qué todos estos ingredientes y todos estos elementos nos pueden ayudar a gestionar mejor estas dos variables. Te aseguro que es un viaje que te va a merecer la pena. Soy José Juan Agudo y esta es mi clase magistral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!